de esta universidad, que es la cabeza de nuestra región y que por distintos motivos no ha hecho pie y que creemos como tipo de trabajo que debemos fomentar esta educación superior pero fomentarlas con herramientas reales. Entonces fue la idea que surgió en esa primera actividad que tuvimos, en esas primeras charlas, y que hoy se ve materializada con esta jornada de trabajo, tanto con Juan Pablo Itoiz, el Secretario de Extensión de la Universidad y Sebastián, que vienen a charlar con nuestro equipo, a ponernos un poco a tono, a empezar a materializar nuestra idea que tenemos, insisto, para tener y pensar la educación superior de una forma real y no solamente mirarla y hacer declaraciones que nos llevan a nada, sino realmente debemos trabajar. Así que esta es un poco la jornada, y bueno, lo dejo con Pablo. Bueno, buen día, muchas gracias por acompañarnos. Especialmente el agradecimiento a Nacho Palacios, que de parte de él viene la invitación para estar hoy aquí el 9 de julio y conversar sobre la educación y con la perspectiva y las posibilidades en el programa de expansión que tiene la UNOVA en esa región que en un futuro cercano tengamos actividad universitaria el 9 de julio. Nosotros trabajamos a partir de dos programas que tiene la universidad, que son el programa de territorialización de la actividad universitaria. Es un programa que se afinca en una decisión que tomó hace unos años atrás el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias de expandir la docencia, la actividad, el aprendizaje, la educación superior en todo el territorio argentino. A partir de ahí la universidad ha comenzado a trabajar, no solo en las dos sedes que la ley identifica, que son las sedes de Junín, donde está el doctorado, las sedes de Pergamino, sino en esa amplitud regional que el propio nombre de la universidad lo declama. Somos los universitarios de la provincia de Buenos Aires y entendemos que debemos tener actividad universitaria en la mayor cantidad de localidades, distritos, ciudades de nuestra región. Hay experiencia concreta, ha sucedido en Pillegas, ha sucedido en Rojas, ha sucedido en Los Toldos recientemente y ojalá, desde mi punto de vista, la próxima sea 9 de julio. ¿Histo y ya hubo un intento por extender la UNOVA a 9 de julio? Sí, nosotros hemos tenido contacto en etapas anteriores, en gestiones municipales de otros años. ¿Y por qué no lo esperaron? Porque nunca hubo una propuesta concreta que pudiera consolidarse. Nosotros entendemos que antes de pensar en una sede o en un centro de actividades, debemos generar masa crítica, volumen, a partir de distintos tipos de actividades. Las específicas que nos permiten ir generando esa conciencia de que la universidad puede estar en el distrito son las vinculadas a la extensión universitaria, los programas de formación, de cultura general, de capacitación, de adultos mayores, de vínculo con la sociedad civil y con la comunidad y la vinculación con el municipio. De hecho, la vez donde con mayor extensión desarrollamos actividades, el 9 de julio lo hicimos por un convenio con la Cámara de Comercio, hace unos años atrás estaba Luis Balinotti, dirigente presidente, durante varios años dictamos el curso de formación para dirigentes sociales que después, por distintas circunstancias, se discontinuó. ¿Y ahora cómo se estaría llegando? Bueno, nuestra propuesta es, primero, difundir la oferta académica de la universidad, para eso está Sebastián Pulderi, que es la persona que está a cargo de la difusión de las carreras de la universidad. Mañana, casualmente, sí que es muy buena la ocasión de la conferencia de prensa porque mañana se abre la inscripción a todas las carreras de la UNOVA, tenemos más de 25 carreras, Sebastián les va a contar mejor que yo cuál es la propuesta académica y qué pueden hacer los chicos de 9 de julio y de la región para poder inscribirse y dar los pasos concretos, precisos, también planteándonos una hoja de ruta de trabajo para instalar las actividades universitarias el 9 de julio y, como les decía, con ese anhelo que en un corto plazo podamos tener concretamente un espacio de la universidad el 9 de julio. ¿Y en ese sentido ha habido algún diálogo con el Intendente como máxima autoridad para canalizarlo a través precisamente del municipio o la Cámara de Comercio o alguna otra institución? No, que yo sepa. Sí hemos tenido, como les decía, muy buena relación durante un periodo extenso de tiempo con la Cámara de Comercio. También en su momento, recuerdo, porque acompañé en esa ocasión al rector, tuvimos varias reuniones con el ex Intendente Batistela, pero, reitero, lo que a mí respecta, contacto con el actual Intendente no hemos tenido. Bien. ¿Cuál es el análisis que se hace de esta propuesta que nace desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de llevar puente en distintas ciudades? Bueno, creo que es un programa con mucha pretensión, pero también con realidades concretas. De hecho, hay varios distritos de nuestra sección electoral, de la cuarta, que han firmado convenios con la provincia. Lo ha dicho el Intendente Lago en Alberti, lo ha dicho el Intendente Ferrari en Leandro Alem, para desarrollar no solo la parte de edilicia, que nos permita tener centros universitarios, sino también para articular con universidades de la provincia de Buenos Aires el dictado de carreras fuera de sede. Lo que para la UNOVA son las tecnicaturas, son las carreras que nosotros estamos autorizados por la Ley de Educación Superior para poder dictar fuera de la sede que determina la Ley de Educación Superior, que es la propuesta que nosotros pretendemos traer a 9 de julio en un mediano plazo. ¿Significa entonces que puede llegar a través de esta propuesta puente? No solo 9 de julio, sino... No depende de la universidad, ese es un programa al cual debe adherir el municipio y después es el municipio, una vez firmado el convenio con la provincia, el que decide con qué universidad articular la oferta académica local. La lógica indicaría que, en el caso de una iniciativa por parte del municipio de 9 de julio, debería ser la universidad de superregión con la que articule, pero no está condicionado. Podría elegir más de plata si quisiera, pero, yendo al caso de la practicidad y de la eficiencia de la utilización de los recursos, lo lógico sería la UNOVA, ya que estamos a 100 kilómetros. Sebastián, ¿cuál sería la oferta académica que estarían en posibilidad de inscribirse los 9 julianes a partir de mañana? Bueno, de todo, buen día a todos. Gracias a Nacho y a su equipo por generar este espacio para poder asumir las actividades de la universidad. A partir del día de mañana, abre la inscripción a la universidad, da más de 23 carreras de grado y de un pregrado, como bien decía Juan Pablo. Hay que destacar, ¿no es cierto?, que es la Universidad del Noreste de la provincia de Buenos Aires, la cual tiene sede en Pergamino y sede en Junín, por lo tanto hay algunas carreras que se usan exclusivamente en la sede de Junín y otras en la sede de Pergamino, pero dentro de todo lo fuerte que brinda la universidad tienen carreras del área de escuelas económicas y jurídicas, abogacía, contador público, institución de administración, dos tecnicaturas, después dentro de lo que es Escuela de Ciencias Agrarias Naturales y Ambientales, lo que es ingeniero agronómica, alimentos, con una tecnicatura, la licenciatura en genética, que también tiene, que se usa en la sede de Pergamino y con los graduados, realmente son sumamente importantes para hoy la demanda que existe en la región. Después dentro de la Escuela de Tecnología, todo lo que es el área de informática, con la licenciatura en sistemas, ingeniería en informática, también tiene un título intermedio de analistas de sistemas, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, y todo lo que contempla el área de diseño, que es diseño gráfico, diseño militar y textil, y diseño industrial. Y por último, lo que es el Instituto Académico de Desarrollo Humano, que es otra de las unidades académicas que tiene en la universidad, la carrera de la licenciatura en enfermería, que tiene como título intermedio enfermero universitario. Es una cuestión que por ahí es importante destacar, que la UNOVA es una universidad pública y gratuita, que todos aquellos que tengan la gana de estudiar y de hacer el esfuerzo de seguir una carrera universitaria, tienen que inscribirse y no tienen ningún arancel, no tienen que abonar absolutamente nada, así que es importante destacarles esta cuestión. Y se inscriben hasta el 16 de diciembre, por medio de la página web, que es www.unnova.edu.ar, ahí van a poder acceder a forma de inscripción, completar toda la información, y enviarla a la universidad para que en el mes de febrero puedan estar iniciando el taller introductorio, que es un taller que dura un mes, y luego, una vez realizado este taller, ya en el mes de marzo, todos aquellos que se inscribieron en la universidad pueden empezar a usar la carrera. ¿El taller es online o presencial? El taller es presencial, buena pregunta. La universidad tiene dos instancias de inscripción, una ya pasó, una ya podrían haber adelantado una de las asignaturas, y, bueno, en esta instancia van a tener que ser de forma presencial en una universidad. Así que es importante que todos aquellos que quieran conocer más la universidad, en la página del UMNOVA, tienen todo el detalle de cómo es el taller de ingreso, las carreras, cómo son sus planes de estudios, así que es importante que visiten la página o que hagan las consultas pertinentes por los medios, los canales de comunicación que tiene la universidad, para que todos aquellos que tengan intenciones de seguir estudiando, bueno, conozcan en detalle qué es lo que se hace en la universidad, y qué carreras van a abrir el próximo año en la UMNOVA. Y retomando por ahí algo que decía al inicio de que es una universidad pública y gratuita, la UMNOVA a su vez tiene diferentes programas de becas, que también es importante, sobre todo para todos aquellos estudiantes de la zona, en donde se pueden inscribir al inicio de cada cuatrimestre y poder acceder a estos beneficios que tiene la universidad, que son sumamente importantes. Puede ser para costear transporte, para costear material bibliográfico, para conectividad, y también hay un comedor universitario para poder, digamos, utilizar el comedor, con una cantidad de almuerzos determinados, o si no, están los programas de becas nacionales. Juan Pablo, ¿cuál es la población estudiantil en este momento que tiene la UMNOVA? Bueno, nosotros tenemos alrededor de... No solo Fulín, sino todas las universidades. Un dato, de esa población universitaria, el más, me diría, casi el 60% de los chicos no son ni de Junín ni de Pergamino, sino que son de la región. Históricamente, 9 de julio, como una de las ciudades más importantes que tienen nuestra región, junto con Bragado, Chacabuco, que no son las ciudades donde la UMNOVA tiene sede, han sido los distritos que mayor cantidad de estudiantes aportaron a la universidad. Tenemos estudiantes que están cursando, tenemos graduados que ya son profesionales, que se han reinsertado en el sistema productivo y laboral, tanto local como regional, y algunos incluso se han quedado a vivir en la ciudad de Junín, que eso genera un motor, una dinámica, no solo vinculado a lo educativo, sino a los sistemas económicos, de una movilidad respecto de las posibilidades laborales, de desarrollo profesional de nuestra región. Y eso es el resultado de la educación. No hay otra herramienta que movilice más a la sociedad y que le permita obtener beneficios en el mediano plazo a partir del esfuerzo del estudio, que es la educación universitaria. Y nuestra oferta, como lo decía Sebastián, es adecuada a las necesidades regionales, porque está enfocada a las áreas vinculadas a los agroservicios, a los alimentos y a la formación y la capacitación dirigida al sector empresario y comercial. Desde ya que tenemos carreras como la licenciatura en la enfermería universitaria o la abogacía, que son carreras tradicionales y que demandan muchos estudiantes, pero aquellos que tienen su inserción a nivel local en cuanto a las perspectivas de trabajo a futuro, pueden encontrar en la universidad una carrera acorde a esa determinación que la da su zona. Y para todos aquellos estudiantes que quieran innovar en una carrera vinculada a la tecnología o a la informática, la universidad también les brinda esa posibilidad, desde el analista de sistemas hasta el ingeniero de informática o el diseño industrial o la ingeniería mecánica o el diseño textil. Así que creemos que tenemos una amplitud de carrera suficiente para abarcar las demandas y las necesidades de nuestra región. Y 25 minutos. Doctor Paracio, bueno, precisamente acerca del programa Puentes, esta semana, como ya todos conocemos en el julio, hubo una decisión del Consejo de Belante que no ha acompañado un proyecto presentado por el Bloque Frente de Todos. Bueno, ustedes lo han acompañado, pero también expresaron los motivos por qué no hagan asistencia. ¿Nosotros podrían comunicar a los vecinos los motivos de por qué no? Sí, así es. Primero, creo que nosotros no estamos en contra del programa Puentes. Lo que sí hubo una decisión política del Frente de Todos, la cual nosotros no acompañamos, que fue a través de un proyecto, como lo explicamos en nuestro comunicado de prensa, que era un proyecto que no decía nada, era un proyecto en el cual nosotros intentamos en las comisiones del Consejo de Liberante poder modificarlo para que tenga una realidad palpable y no venderle a la ciudadanía 9 de julio algo que no era así. Lo intentamos. Ellos insistieron. Y insistieron claramente en una intencionalidad política de querer ponernos a nosotros, a los que no votamos a favor de ese proyecto, en contra de la educación. Bueno, eso no es real. Lo que hoy nosotros estamos demostrando que nos preocupa la educación y nos preocupa y nos ocupa. Por eso realizamos desde nuestro ámbito las gestiones para que 9 de julio pueda tener, en este caso, mostrar la oferta educativa de la UNOVA, pero a la vez trabajar pensando en el día de mañana. La realidad es esa, si te acuerdas, es un programa en el cual estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo gestionándolo y haciéndolo bien. Como Juan Pablo justo nombraba cuando hablaba del tema puentes, si el intendente hacía la gestión o si traía el convenio de lo que implicaba para 9 de julio, íbamos a acompañar, pero en la venta de humo no acompañamos. Hoy el intendente decidió a ese público que va a hablar con el doctor Bianco para pedirle el convenio, analizarlo y actuar en consecuencia. ¿Cuál es la consideración hacia ella? Parece perfecto. Vamos a acompañar. Nosotros vamos a acompañar todo lo que sea educación y todo lo que sea en beneficio de la comunidad 9 de julio. Lo que no es, lo que es algo irreal, lo que quiera vender políticos, falsas ilusiones a los nuevejulenses, en un tema tan sensible como es la educación, no lo vamos a acompañar.